Capi Love Intuitiva. Mi información se encuentra ahí abajito. Te puedes comunicar conmigo para hablar, dialogar y hacer una lectura remota. Vamos a ver qué energías te acompañan en el amor y cuáles son los mensajes más importantes para ti. Se me está acabando la voz, mi gente. Virgo, toma aquello que te resuene, lo demás se lo dejas al universo. Dale me gusta al video para saber que tú deseas más contenido como este, bajo tu signo. Checa tus signos en sol, en luna y en ascendente. Comenzamos. Libérate. Es el primer mensaje para ti. Es hora de retomar el control de tu vida. Mensaje número uno. Mensaje número dos, matrimonio, reconciliación. Esta situación implica matrimonio, reconciliación. Interesante. ¿Cuáles son las energías más importantes? Ya estuve barajeando tus cartas. Me ha dado Carpal Tunnel en las muñecas, así que he tenido que barajear y buscar alguna otra manera de no tener las cartas. Así de repente, por tanto tiempo. ¿Qué es lo que necesitas saber, Virgo, en estos momentos, ángeles? Gracias. Pues mira, te veo aquí un poquito ansiosa, pensando en el pasado, buscando esa respuesta, ese perdón, ese mensaje de una persona de interés o una persona importante para ti. Hay una búsqueda de armonía en esta relación, un deseo, ¿verdad? Deseas que esta situación mejore y estás tratando de utilizar tu espiritualidad para poder conectar mejor con tus emociones. Pero sí hay un desvío, hay un desgaste emocional, una desmotivación porque estás pendiente a esta persona, estás pendiente a esta situación y dices, wow, ¿cuándo va a venir ese progreso? ¿Cuándo va a venir la mejoría de mi situación? Lo extraño, la extraño. Pero, ¿qué sucede? Que se acerca, capaz, alguna conversación entre ustedes que va a ser un poquito conflictiva. Y esto como que te va a desanimar porque tú andas buscando armonía en esta relación y de repente esta persona viene con una energía bastante inmadura. Y a ti no te gusta, a ti no te gusta estar en ese conflicto, en esa inmadurez, ¿entiendes? Pero, estoy viendo que alguien ahora está lista, listo para poder entender cuál es la niebla, ¿verdad? Que nos separas. Porque hay mucha discusión entre ustedes. Tú eres una persona sumamente madura, Virgo, pero esta persona no está en ese nivel de madurez. Como que se va en lo petty. ¿Cómo se dice petty en español? Entonces, se va en las cosas que no, se pone a discutir en las cosas que no tienen sentido. Y tú como que, ay, como que te jarta esas conversaciones que, como que, hello, vámonos a lo central, ¿verdad? Y entonces veo que, aunque tú andas buscando esa armonía o andas enfocada, enfocado en establecer fundaciones distintos, veo que tú y esa persona se están alejando. No están en ese mismo nivel de madurez. Y eso te causa, te causa ansiedad. Porque no ves que la intención de continuar la relación está ahí, eso está afectando tu relación, está afectando ese deseo de estar con esa persona y viceversa. Entonces, hay una oportunidad que tú tienes en esta situación para liberarte, para retomar el control de tu vida. Ahora bien, esa oportunidad está aquí con la energía del ocho de copas. Entonces, la pregunta para ti será, ¿será hora de abandonar esta situación? Porque tú estás siendo llamado a dejar una vida que ya no te hace feliz, para que puedas emprender un nuevo viaje y puedas manifestar algo mejor para ti. Entonces, vas a sentir ese deseo, ¿verdad? Porque aunque no es tangible, pero definitivamente puede ser ese deseo. Entonces, vas a estar pasando por ciertas transiciones, movimientos en tus emociones. La energía del colgado te está acompañando en esta situación como otro evento de la vida. Y esta transición de vida con el colgado te está indicando que hay que tener un poquito de paciencia para que puedas revaluar tu situación. No te quedes en lo emocional, porque te veo aquí muy triste. Te veo aquí pensando en el pasado, arrepintiéndote. ¿Por qué no hice esto? Me hubiera quedado en esta otra situación y te quedas ahí, ahí, ahí. No. Tus guías se dicen, para, 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 para. Espera, ten paciencia. Porque de repente aquí hay una oportunidad para que tú cambies de perspectiva para que puedas ver esta situación un poquito más claro. ¿Ok? Porque tú necesitas tomar ciertas decisiones, pero a medida de que tú puedas tomar y confrontar el conflicto con esta persona, tienes que retomar el control de tu estado emocional. Puede ser que te des un viajecito, puede ser que te des un viajecito, puede ser que te des un tiempo aparte para que puedas aclarar tu mente. Si es necesario, hazlo, es una oportunidad para que tú resuelvas este conflicto interno, esta tristeza interna, porque es como si fueses, te estás sintiendo en duelo, ¿verdad? Porque ves ciertas situaciones que no funcionaron a tu favor, situaciones que tú querías que funcionaran, pero no funcionaron, pero no te das cuenta que existen otras oportunidades. Mira, aquí hay dos copitas más. Puede ser una unión, una conversación, una solución. Pero lo que sí se muestra claramente es que estás pasando por una transición, un cambio súper necesario en tu vida. Así que se acerca eventos en tu vida que te van a impulsar a transformar tu vida. Se acerca un evento en tu vida que te va a ayudar a cambiar sí o sí. Porque hay algo que tienes que dejar atrás, algo viejo. Hay un ciclo que se tiene que terminar para que nuevos cambios, nuevas oportunidades se acerquen a ti. Aquí está la energía del Ace Pentáculos. Es algo tangible, una recompensa, alguna nueva oportunidad que se acerca para ti, alguna abundancia. Entonces, esto requiere liderazgo, ¿sabes? Esto requiere que tú te mantengas con fe en lo que sea que tú quieres manifestar. Porque tú sabes la interpretación de esta moneda. Tú la eliges. ¿Qué será? Amor, estabilidad, reconciliación, dinero, trabajo. Tú sembraste esta semilla. Ya esta semilla se está cosechando. Pero para que tú recibas esta recompensa, tienes que pasar por esta transición de la muerte. Y esta transición de la muerte te dice, hay que dejar, hay que, una parte vieja tuya tiene que morir para que tú puedas ver y renacer y ver esta oportunidad nueva. Bien. Qué bonito. Entonces, a través de esa oportunidad, hay una energía bastante pronunciada, una energía tóxica. Puede ser entre tú y una situación. Obviamente, tu situación te está indicando que aquí hay algo que te tienes que, algún hábito, alguna situación que te tienes que liberar. Tienes que liberarte de una situación que te mantiene encadenada, encadenado, ya sea emocional, obviamente emocionalmente o espiritualmente. ¿Ok? Esta situación ya se está volviendo tóxica. Ya se está volviendo demasiada conflictiva. Así que te tienes que liberar emocionalmente, espiritualmente de esa cadena. Es hora de retomar el control de tu vida. ¿Cómo lo hago? Reconociendo que en tu vida te está pausando. Si estamos hablando de amor, analiza tu situación amorosa. Si estás soltera, si estás soltero, no importa. ¿Qué es lo que me está bloqueando? ¿Cuál es el pensamiento negativo o la situación negativa que capaz yo tenga el control de cambiar y que no lo estoy haciendo? Porque tengo miedo. Tengo miedo. Vamos a evaluar esa situación muy bien. Vamos a trabajar. Yo sé que tú lo puedes trabajar. Déjame saber en los comentarios cómo tú te sientes. Porque luego de eso, déjame decirte, luego de eso, esas restringidos, si te sientes restringido, restringida, como que quieres hacer algo pero no lo puedes hacer porque X, Y, Z. Es hora de que te liberes. Es el consejo. Luego de eso, yo te veo aquí liberada, liberada, liberado, disfrutando. La recompensa llega al fin. Pasas a un nuevo ciclo de vida, que es la estrella. Vuelves a sentir esa esperanza. Wow, te llega una abundancia, un nuevo contrato, una nueva firma. Eso es un sí en el amor y un sí en el dinero. Y te veo súper enfocada, súper enfocado porque has recibido la recompensa de la que tú has trabajado tanto. Muy bien, así que vamos a enfocarnos en entender que viene un cambio mayor para ti, un cambio de transición. Este cambio, aunque sea un poquito pesado, difícil de adaptarse, tú te vas a poder adaptar. Muy bien, mantén la fe, mantén la esperanza, mantén esa fuerza interna. Analiza, reflexiona en las cosas que capaz se estén atando y verás como todo esto positivo, positivo, positivo se va manifestando para ti. ¿Qué es lo que es lo que tú ves? ¡Gracias!